Los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica le dejaron claro la desconfianza que ha tenido el PLC por los pactos entre Alemán y Ortega. Pero ante esto, el PLC, según Paléis, demostró un compromiso con el presente y con el futuro, por lo que a su juicio es un borrón y cuenta nueva en la gran coalición. Es un compromiso que tiene que firmarlo, ¿verdad? La conducta, el nuevo derrotero, el caminar juntos, tiene que ser guiado con formas claras, con acuerdos claros, con acuerdos firmes, transparentes, de cara a la población, no arreglos por debajeras, no arreglos ocultos, enseñando qué es lo que se firma, cuáles son las obligaciones que se asumen. Desde luego, eso es parte de no volver atrás y no ver hacia adelante. Uno de los puntos significativos del encuentro entre el Partido Liberal Constitucionalista y miembros de la gran coalición, según José Paléis, fue el compromiso de este partido de no negociar las reformas electorales con la dictadura. El compromiso del Partido Liberal Constitucionalista de no negociar en bilateral con el gobierno, con la dictadura, reformas electorales, no volver por el camino de los acuerdos entre ambos partidos que han dejado muchos insabores, sino el compromiso del PNC de concentrar una posición unificada, y defender esa reforma, la verdadera reforma que pueda, todos juntos, contraponerla a la reforma de Ortega, que no conocemos, pero que, estamos claros, que no podrá favorecer viniendo de donde viene. En cuanto a la incorporación de varios miembros a la alianza, este miércoles, José Paléis manifestó que lo que se busca en la alianza es que sea como lo que sucedió en abril, que nadie preguntaba de dónde venía, y en pluralidad, así se ven estas incorporaciones. Les informó Héctor Rosales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.